Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy teníamos 321 videos de Conociendo con Gonza y ahora vamos a cantar la canción Serati Lavel Clima. Y ahora vamos a cantar la canción Serati Lavel Clima Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Resolver La rápida traición Salimos de amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Al himno de nuestras No los celos Otra vez Y otra cosa Puedo hacer Si no olvido Moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará No lo sé No lo sé Si es muy falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si es muy olvido Moriré Y otra cosa Y otra cosa puedo hacer Otra cosa puedo hacer Y sé Y otra cosa